¿Cómo concluyes esta oración modelo? Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Esto es, te pedimos todo esto, porque siendo nuestro rey todopoderoso, tú puedes y quieres concedernos toda clase de bien, y esto para que no a nosotros, sino a tu nombre sea toda la gloria por todos los siglos. ¿Qué significa la palabra amén? Amén quiere decir, esto es verdadero y cierto, porque mi oración es más ciertamente escuchada por Dios que lo que yo siento en mi corazón que he deseado de Él.